Muchas veces nos olvidamos del cuidado de nuestras manos, ya sea por cansancio o simplemente porque no recordamos hidratar nuestras manos o cuidarlas mejor. Por eso, yo les quiero compartir uno de mis secretos para mantenerlas hidratadas, suaves y que siempre se vean bonitas. Lo único que necesitamos es dos cucharadas de azúcar morena y dos cucharadas de aceite de oliva. Lo vamos a mezclar todo y vamos a hacer una mezcla homogénea, después vamos a usarla en nuestras manos y van a ver cómo va a quedar. Lo mezclamos bien también para que el azúcar se impregne. Y ahora simplemente tomamos una pequeña cantidad, frotamos las manos y tratamos de cubrir todas las zonas posibles de nuestras manos. Al momento de que ya masajeaste durante 10 minutos, puedes enjuagarla con un poquito de agua tibia y te va a encantar el resultado. Ya después de que las enjuagaste, trata de poner un poquito de crema y también nunca olvides el bloqueador en tus manos, ya que te va a proteger además del sol y el sol te puede provocar algunas manchitas y por supuesto que ese es el reflejo de la edad. Así que trata de mantener siempre tus manos hidratadas y también nunca utilizar agua excesivamente caliente porque las puede resecar muchísimo.